Cientos de manifestantes se congregaron en ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos en una protesta binacional conjunta para demandar el cese de la militarización de la frontera y el freno a la construcción de muros que dividen a los dos países. Los organizadores colocaron estrados en ambos lados del muro fronterizo, desde donde de manera alternada los oradores, unos en territorio mexicano y otros en el estadounidense, demandaron la desmilitarización de las fronteras, el alto a la construcción de muros y el fin a las intervenciones de índole económica, militar y política de Estados Unidos en Latinoamérica. Entre discurso y discurso, grupos musicales animaban a los asistentes a la manifestación, unos 500 en el lado estadounidense y alrededor de 300 en el lado mexicano. La protesta formó parte de las actividades realizadas en el marco del encuentro en la frontera, una convergencia de tres días para manifestarse en contra de la militarización de la región fronteriza y la criminalización de los migrantes y refugiados. Sina Gutiérrez, integrante de la red de víctimas de la patrulla fronteriza, denunció el frecuente uso de fuerza excesiva contra indocumentados, al hablar del caso de su esposo, José Gutiérrez, quien en 2011 sufrió lesiones cerebrales tras ser golpeado por la patrulla fronteriza en San Luis, Arizona. Por el José, por todas las víctimas que han sido brutalmente golpeados y hasta matados de la patrulla fronteriza. Estamos aquí pidiendo justicia y pidiendo el apoyo y ayuda de toda la gente que está aquí. Gracias. Con información e imágenes de Francisco Trujillo, enviado Notimex.